Techo 1 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1, mañana 2 Techo con chapa arriba, techo con chapa abajo Techo por todos lados, ay que lindo techo lo hago a tu rancho Levanta las paredes, que yo te pongo al techo Techo muy despacito, pero lo techo todo derecho Yo soy muy buen techador, hoy techo 1, mañana 2 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa Y en lo último del caso Yo te lo techo todo de paja Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Y ahí va nuestro saludo, para toda nuestra gente amiga de Cipuleti Y para nuestro amigo Ricardo Frutos, el techador del Alto Valle A bailar, a bailar, a bailar Techo como tú quieras, techo como te gusta Techo, techo de Texas, sus canaletas para la lluvia Soy techador muy diestro, soy techador de oficio Techo perfectamente, no dejo abierto ni un orificio Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa Y en lo último del caso Yo te lo techo todo de paja Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa Y en lo último del caso Yo te lo techo todo de paja Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Yo soy muy buen techador, hoy techo 1 y mañana 2 Y sigue noche, y a seguirte echando viejo nomás Porque sigue la fiesta, para bailar y gozar Al ritmo de noche ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir, haciéndome pagar Una mentira, que te han dicho a ti Y no permitiré, que te vayas así, que te vayas con él Que me dejes a mí, porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir Música Partida atracción era mi amor Me descarre el alma Me descarre el alma Partida atracción era mi amor Me descarre el alma Me descarre el alma Cómo suenan esos pingales ¡Jodio Gómez! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar Una mentira Que te han dicho a ti Y no permitiré Que te vayas así Que te vayas con él Que me dejes a mí, porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir Música Música Cualquier atracción era mi amor Me descarre el alma Música Me descarre el alma Partida atracción era mi amor Me descarre el alma Música Me descarre el alma Sabor, 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 sabor ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¡Los! ¡Sí! ¡A bailar, a bailar! Música Palmitas arriba Palmas, palmas, palmas ¿Cómo suena Rodrigo? ¡Con sabor, con sabor! ¡Ay, ay, ay! Así, así, así nomás La, 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 la Hoy todos quieren bailar toda la noche La, 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 la Aquí no hay penas, menos preocupación La, 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 la La vida es corta y tenemos que vivirla La, 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 la Con alegría y mucha diversión La gente está copada Y el baile está muy bueno Todas las parejitas Están enamoradas Nadie se quiere ir Todos están bailando Ya es de madrugada Y todo el mundo es feliz Música Soy del mar espuma Soy triste lamento Soy, soy basurita Soy basurita Ya no estoy el viento Cuando yo era niño Yo nací llorando Ay, desde este entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha Buscando dicha En contra de los cantos Buscando dicha Buscando dicha En contra del dolor Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha Buscando dicha En contra de los cantos Buscando dicha Buscando dicha En contra del dolor La, 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 la Hoy todos quieren bailar Toda la noche La, 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 la Aquí no hay penas Menos preocupación La, 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 la La vida es corta Y tenemos que vivirla La, 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 la Con alegría Y mucha diversión La gente está copada Y el baile está muy bueno Todas las parejitas Están enamoradas Nadie se quiere ir Todos están bailando Y ya es de madrugada Y todo el mundo es feliz Ellos somos estudios Y ya es de madrugada Dos ambos días Están enamoradas Los tiempanos En contra de los matrimones ¡Suscríbete al canal!